¡Eso! 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 Y ya nabutu, y ya namoy O sali ayoye O sali ayoye Seo elikiamote mada Teo makasibayo Y ya nabutu, y ya namoye O sali ayoye Teo, seo, seo, seo La paz es la vida, la paz es la vida Lele, 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 Lele Lele Bukale Bukal ain't a bambuio Bukal ain't a bambuio Mucalengava, leza leste Mucalengava, leza leste Mucalengava, leza leste ideology Emanuele 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 Emanuele